Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, las manifestaciones ya son parte del folclor de la Ciudad de México. Casi todos los días, las principales realidades se vuelven un caos, afectando a la ciudadanía, como ocurrió el viernes y el jueves pasado. Estos son los mitos y ritos, por supuesto, con Gerardo Jiménez. El pueblo mexicano dicen que siempre perdona a todo, incluso que no tiene memoria. Pero uno de los ritos que lo tiene hasta la coronilla y al cual se le acabó toda tolerancia son las marchas. Tenemos que llegar a trabajar y por toda esta bola de huevones, porque es lo que son, que exigan su derecho sí, pero hay horarios, hay lugares. Ahorita tenemos que caminar una estación de una a otra para poder llegar a trabajar. Y mi jefa dice, a mí me importa poco si hay marchas, tú tienes que llegar a tu horario. Se acabó la tolerancia de la ciudadanía. Ya estuvo suave. Ni modo, hay que aguantar. Lo que queda es la resignación, porque ni con mentadas se retiran. Yo venía a mi entrevista de trabajo, la verdad, y pues la verdad, ahorita tenemos que caminar el tramo con este calor insuportable. Vamos a tener que, nos afecta, porque tenemos que pagar doble pasaje. Muchos de los que estaban en el metrobús tienen diabetes y todo, y es lo que no se ponen a ver. Tampoco la belleza puede controlar a las masas. La ley y el orden, rebasados. ¿La gente está molesta por la movilización? ¿Qué nos puede decir? Está molesta. ¿Sí? ¿Ya se acabó la tolerancia? No sé si se ha acabado, pero sí está molesta a la gente. Sobre todo porque la chamba, lo que nos decían ahorita, la gente hay que caminar, la chamba se afecta, mucha gente enferma. Pues sí, mucha gente quiere llegar a su destino, no puede llegar por las movilizaciones. A unos, las marchas los meten en verdaderos problemas. Sí, vengo de aquí de Reforma y vas a la Glorieta. Cadena 3 Noticias, Gerardo Jiménez. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.